Maidelin Madrigal, Fátima Elizondo y Fransel Martínez representarán a Pérez Celedón en los próximos Juegos Deportivos Nacionales en ciclismo. Estas tres pedalistas tienen el boleto asegurado en la categoría prejuvenil. Para mí es un orgullo representar a Pérez y también al PCP Cycling, ¿verdad? Para mí significa muchísimo, ¿verdad? Porque yo estoy tratando de dar lo mejor de mí por el cantón, digámoslo así. Va a representar y todo el cantón, pero es algo que se disfruta, una experiencia increíble y estoy muy orgullosa de mí y mis compañeros. La verdad es algo muy bonito, algo muy importante para mí, ya que al estar clasificada... Los objetivos para las justas que se tramitarán en julio son altos. El año pasado, gracias a Dios, se nos dieron los dos oros en la ruta y en la contrarreloj y también el Alfredo Cruz Bolaños, de la atleta más destacada de Juegos. Y este año también espero ya dar buena preparación para poder alcanzar los objetivos que tengo. Para mí, pelear, código. Con mis compañeras, obviamente. Es un equipo. Y sí, divertir que sale, entrenar y preparar para eso. Pues la verdad, en ruta, pues que me vaya bien. Y en montan, esperemos pulsear una medalla. En el deporte, la familia juega un papel fundamental. Los padres se sienten orgullosos de sus hijas. Es muy emotivo ver cómo mi hija puede representar al cantón, ¿verdad? Y también cómo ella a lo largo del tiempo ha logrado vencer miedos, vencer retos, barreras que tal vez en un principio ella pensó que no lo iba a lograr. Y ahora, pues, estar ya en Juegos Nacionales, este año 2024, la verdad que es algo muy, muy satisfactorio. Y es muy, o sea, se siente muy complacido con la vida, la verdad. El año pasado, pues, ella también representó al cantón, le fue muy bien, gracias a Dios. Y esperemos que para este año, pues, lo más importante, que es disfrutar, que es compartir. Da mucha alegría. Es un sentimiento profundo de orgullo, de alegría. Y de ver cómo va construyendo su historia con esfuerzo, con dedicación, con determinación, con el mero. Y dedicándole horas a un deporte, una pasión que uno como papá se siente, por un lado, muy contento de que no tiene chance de andar haciendo, pues, otras cosas que de repente a uno no le gustan. No piensan que son buenos para ellos. Y también un orgullo por representar al cantón, por sentir ese orgullo de pertenencia a esta región tan bonita de Costa Rica y poder ir con la bandera de Pérez Celedón. Estas tres grandes deportistas se unen a los nueve hombres que tiene Pérez Celedón, clasificados hasta el momento en el ciclismo de Juegos Deportivos Nacionales.